En relación a las tarjetas de crédito que están llegando a los distintos domicilios, sobre todo en Ciudad Capital y también en el interior provincial, son promociones u ofertas tanto de los bancos de acá de Formosa como también bancos extraprovinciales y al no haber sido solicitados, la gente por allí no sabe cómo actuar al respecto. Lo que nosotros les sugerimos es que no tienen que hacer absolutamente nada, es decir, no tienen que llamar por teléfono al banco ni tampoco tratar de llamar por teléfono a la empresa que emitió el plástico, por lo cual, al no haber un contrato suscripto entre las partes, no crea ninguna obligación. Ahora, si se hace un uso de la tarjeta o hay llamados telefónicos que también lo hacen la firma de los plásticos, o en su defecto se recibe algún resumen con cargos administrativos, ahí sí les pedimos que se acerquen por la Defensoría del Pueblo para solucionar ese tema porque, es decir, no habiéndose solicitado la misma, es decir, no puede imponerse, digamos, por parte de los bancos o tampoco de las tarjetas de crédito, un plástico que no ha sido peticionado. Por ahí también vienen dentro de un paquete, digamos, que ofrecen los bancos, sacaron por allí un crédito, un préstamo, digamos, entonces también al firmar viene como ofrecimiento, digamos, dentro de ese paquete, digamos, la tarjeta de crédito. Lo que sucede es que eso llega después, posteriormente, al domicilio. Entonces, la idea fundamentalmente es la de informarle a ese adulto mayor o a ese ciudadano cuáles son las consecuencias que tiene de si le quieren cobrar algo o si lo intiman o lo molestan, digamos, por teléfono a su casa, porque esa es otra conducta que están teniendo las tarjetas de crédito. Gracias. 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 Gracias.